Hoy vamos a preparar un rico escabeche de sardinas con berenjena y los ingredientes son, aquí tengo preparadas una docena, doce sardinas para limpiarla, como ya sabéis son frescas y son muy buenas y ahora ya después se descama y se limpia. Tenemos la sardina, la berenjena limpia y lavada para falta de docear, pimienta, le voy a poner pimienta blanca, dos hojas de laurel, como dos dedos de vinagre, se le puede poner vinagre de sidra o vinagre de vino, una cabeza de ajo grande pelada, un poco de harina, la sal y el aceite. Voy a empezar por trocear la berenjena, la voy a partir a cubos y se va a hacer así a trocear, voy a partir así a lo largo, no apenas meterla en agua y sal para quitarle un poco el amargor ni nada, ya directamente se va poniendo así y se trocea toda. Cuando ya está la berenjena troceada, pues ya nos hemos venido aquí al fuego y ya he puesto en el sartén un poco de aceite de oliva para empezar a freír, voy a freír lo primero los ajos que después cuando se echa la berenjena entonces resulta que chupa mucho aceite y entonces se queda seco y así riendo los ajos antes pues se fríen con más cantidad de aceite. Le pongo un poco de sal para que no salten así mucho y se mueven y cuando estén un poco dorados se sacan porque como después va a hervir con la berenjena y con la sardina no hay que freírlos mucho. Cuando están los ajos ya un poco buchaditos, pues ya se coge y se echa la hoja de oliva. Se deja bastante sabor en el aceite. Ya a continuación lo vamos a retirar y lo vamos a reservar. Ahora se reserva para después con este todo sofrito ya utilizarlo. Que si no los ajos estén así doraditos pero no estén negros. Se va cogiendo todo y se saca. Se va cogiendo todo y se saca. La berenjena, la berenjena, la voy a ir pasándolo por arena, enarenándola para freírla. Ya se va cogiendo así y se va pasando por arena. Así se le forma, no sale luego muy blanda. Sale así con un poco de corteza. Se pone aquí y ya se puede incluso ir moviendo así. Ya que está enharinada se va echando en la sartén. Evitando se hace con las manos para evitar así que no se eche mucha harina. Se eche solamente, justamente, para que le hace falta a la berenjena. Ya se ve. Así es como más o menos debe de estar. Y ahora ya se fríe la berenjena. Cuando la berenjena ya está dorada, se saca, se pasa a un recipiente que sea apto para llevarlo todo al fuego. Ya se pasa a la berenjena. Como ya os he dicho, al estar enharinada se queda así, flujiente y no se pondría. Ahora ya se le pone el aceite. Voy a pasar por un colador para quitarle un poco de trocito, algún grumo que quede o algo. Ya se lleva al fuego. Ya se pone en el fuego. Se le da más fuego. Se pone el vinagre y ahora un vaso de agua. El agua ya después le pondremos según conecta para empezar es suficiente y ya cuando veamos lo que hace falta, pues entonces ya le ponemos verde. Aquí ya tenemos lo que son las sardinas ya descamadas y limpias y ahora las vamos a ir poniendo en el recipiente. Vamos a ir poniendo en el recipiente. No vean que cojan todas haciéndole el hueco porque si queda muy harta, pues entonces no se cubre. Hay que ponerlas que se cubran luego con el cardo. La sardina. La sardina no la he frita, no es necesario. Ya que están todas las sardinas le ponemos sal, luego ya se probará de sal y a continuación se le ponen los ajos y el laurel. La sardina. La hoja igual se distribuye en todas. La hoja se mete al fondo para que empujadines el sabor. Voy a poner un poco más de agua. Esto con diez minutos que estoy hirviendo es suficiente. La pimienta. Una cosa que en media hora tenemos un rico escabeche. Y con el sabor de la berenjena, la sardina y todo eso está muy buena. La vamos a dejar. Se le puede poner, si se desea, un poco de colorante. Y así con eso es suficiente. Y ya se mueve un poco para que se distribuya. Ya se dejan diez minutos y se prueba de sal. Cuando ya han pasado unos quince minutos más o menos. Ya se ve que está todo blando. Hay que dejarlo que esté cardosito porque luego este cardico está muy bueno. Se prueba de sal y si está bien, se apaga y se deja reposar y ya se prepara para empezar a servir. Yo lo encuentro muy rico. Lo apago. Lo dejamos reposar un poco y enseguida ya empezamos a emplastar y ya se puede servir. Aquí ya tenemos terminado como queda el rico plato del escabeche de sardina con berenjena. Entonces vamos a poner unos pocos en el plato para que se vea como queda. Ya se ponen unas pocas para servir. Aquí ya se ve. Aquí ya se ve como queda escardo espesico y queda muy bien para empezar ya a degustarlo. Así es como queda. Un rico plato, económico, rápido, de escabeche de sardinas con berenjena. Ahí ya están los ajos como se ven, la berenjena y la sardina. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!